Nos encontramos aquí en un evento de simpatizantes de nuestro candidato Eduardo Ortiz y vamos a ver qué pasa. Recuerden, estamos aquí en Ortiz TV. Continuamos. Muchas gracias porque vamos a rescatar a Culiacán, todos los que estamos aquí juntos. Lo vamos a rescatar porque sabemos que podemos hacerlo. Y la verdad que cuando estamos en reuniones con tantas bellas mujeres, hay que hacerlas más seguido. Porque son las mujeres que nos van a ayudar a rescatar a Culiacán. Hay un movimiento muy fuerte que se está empezando a mover que se llama Mujeres al Rescate. Van a ser invitadas todas ustedes el 19 de junio para un gran evento de 10 mil mujeres para el rescate de Culiacán. Y lo vamos a hacer porque en este movimiento están las mujeres al rescate de Culiacán, todos los hombres al rescate de Culiacán y todos los jóvenes al rescate de Culiacán. Muchas gracias. Eduardo, un resumen de este día de hoy. Verdad que muy contentos, hoy estamos acabando con una reunión en donde, pues aquí está, mira, una de las vecinas de la colonia, en donde la verdad que el recibimiento fue muy bueno. Bueno, estamos ya avanzando cada día más, cada día más. Y bueno, el día 4 de julio seguramente tendremos la victoria. Vamos a ganar. Vamos a ganar, ¿verdad? Vamos a ganar. Gracias. Gracias.